La NASA anunció recientemente que descubrió el planeta más similar a la Tierra. El descubrimiento fue nombrado como 452b en honor al telescopio que lo detectó. Estaría a unos 1.400 años luz y tendría agua en estado líquido. Por eso hoy mi pregunta en encuestas Panorama fue, ¿cree usted que hay vida en otros planetas? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué clase de vida? ¿Será que se le ha ocurrido de pronto alguna cosa? Pues sí, yo creo que nosotros dependemos de vida de otro planeta. Sí, sí creo que existe. ¿Y qué clase de vida existirá por allá? Pues yo me imagino que seres súper dotados, mejores que nosotros. ¿Usted me puede contar si cree que hay vida en otros planetas? Sí, yo creo que sí. Más ahorita después del descubrimiento creo que hay una gran posibilidad. Nosotros somos una parte muy pequeña de todo lo que existe, ¿no? De pronto sí, yo creo que sí, porque si se han ido allá y ven que hay agua, que hay cosas, pues de pronto puede haber vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? No sé, pero sí, yo sé que sí hay. Pues hasta el momento no, pero según National Geography ha mostrado demasiadas partes de lo que es la vida en otros planetas.